Ahora voy a poner la pica vertical apoyada en el suelo. Tiene que estar bastante lejos. Mis brazos tienen que estar estirados o casi estirados. Controlar que las escápulas estén sujetas atrás, que no se nos descoloquen y vamos a mover los tobillos. Despego el talón de un pie, suelta aire y lo apoyo estirando. Ahora cambio el pie. No estoy haciendo prácticamente puertas sobre la pica. La estoy sujetando yo a ella, no a ella. Me alargo, suelto aire activo de la parte inferior del abdomen, de la parte inferior del abdomen y despego los talones. Después, inspiro y bajo. Puedo tirar a un punto pico al frente y esto lo mantengo agarrado suave. Vamos con talones en el suelo. Voy a soltar aire, bajando la cadera, doblando las rodillas, manteniendo el espalda. Después, estirada, tengo que seguir conectando las escápulas, suelto para bajar. No permiten que las rodillas se vayan hacia adelante. Nuestros bajáis hasta donde veáis que podéis tener todas estas cosas controladas. Inspiro para subir y suelto para bajar. El beso vaya hacia atrás. Ahora vamos a combinar este movimiento con el de despegar los talones del suelo. Entonces, voy a bajar y una vez que esté abajo voy a despegar los talones. Luego, apoyo los talones y subo. Voy a hacer solo una respiración así que voy a soltar el aire despacio para que me dé tiempo. A bajar y a despegar los talones. Y luego, cuando apoye los talones y subo. Tenéis que tener cuidado porque es difícil despegar los talones sin que se nos vayan las rodillas hacia adelante. Eso es sobre todo lo que tenéis que controlar. Que nuestras rodillas no sobrepasen la pumba del pie. Vale, que se mantengan en la proyección del derrobo del pie. Y casi no estoy haciendo fuerza sobre la pica. Dos más y cambiamos. Hacemos un cambio. Ahora me voy a mantener abajo y solo voy a despegar los talones y despegar apoyando. O sea que bajo, alargo mi columna, conecto las escápulas, subo la tripa, agarre suave la pica y al soltar ahí en el despego de talones. Y con cuidado de que nuestras rodillas no se vayan más allá de las puntas de los pies. Ahora vamos a cambiarnos, vamos a sentar. Bueno, pues lo primero, asegurarnos de que estamos bien alineados. O sea que podemos tener las piernas estiradas y la espalda vertical. Para eso a lo mejor necesitamos poner algo debajo de las caderas. Si no necesitáis, aseguraros de que es altura suficiente para mantener nuestra alineación. Si no lo necesitáis, pues no hace falta que lo pongamos. Entonces, dejamos nuestras piernas estiradas, separadas en la altura de las caderas. Tirando de las puntas de los pies hacia arriba, enseñando las piernas de los pies hacia adelante. O sea que clavamos los talones en el suelo, clavamos los huestecitos del final de la cadera, los esquiones. Y a partir de ahí, alargamos nuestra columna, tiramos de nuestra columna hacia el techo, como si nos hubiesen tirado de la coleta hacia arriba. Sujetamos la pica con las manos en la chula de los hombros y vamos a girar la parte de arriba del cuerpo. La parte de abajo del cuerpo no se puede mover nada. Así que sujetamos piernas y caderas. Conectamos las escápulas, cogemos aire y al soltar, giro tirando del ombligo hacia adentro. Inspiro para volver delante y suelto, girando, tirando del ombligo hacia adentro al otro lado. Tengo que hacer fuerza con mi columna hacia arriba, no puedo dejar de alargarme, no puedo dejar que se suelten las escápulas y no puedo relajar las piernas. Una más y hacemos un cambio. Ahora, además de girar, vamos a articular la columna. Entonces, vamos a separar un poco las piernas, aunque siguen estiradas, activas, girando las puntas de los pies hacia arriba. Yo sigo alargándome, continúo alargándome y ahora voy a girar hacia un lado, voy a girar hasta quedarme de frente a una de las piernas. Desde ahí, junto a la barbilla, el pecho, la tripa. Luego, cojo aire y voy desalculando la columna y alargándome. Inspiro para volver al centro y girar a la otra pierna. Suelto aire y voy hundiendo la barbilla, el pecho, la tripa. Cojo aire para recolocar la columna, volver hacia adentro y girar a la otra pierna. No se pueden mover nada las piernas ni las caderas, o sea que todo el tiempo tengo el mismo apoyo sobre los dos lados de la cadera. Y desde que voy de una pierna a la otra, tengo que estar estiradísimo, tirando de mi coronilla y el tenso. Venga, una más hacia el lado. Paro del centro. Si habéis tenido que colocar algo debajo de la cadera, ahora lo tenemos que quitar.